¿Qué creen amigos? Estamos aquí en el VIP de La Deportiva, aquí en Villahermosa, y estamos en el sexto Open House, que le llaman así en inglés. Yo no sé ni qué quiere decir en español. Casa Abierta. Casa Abierta, pues. La fuerza también, ¿verdad? Está aquí con Irmita Fernández, que es una de las 22 mujeres, y hay uno que otro hombre, que están vendiendo aquí, en lo que le llaman mamis administradores del hogar. Hay muchas cosas, sobre todo para esta época navideña. Hay cosas también de artesanías, me refiero, hechas con las manos, en donde se encuentra el trabajo de las mamás, de sus hijos, de sus esposos. Y esto demuestra el dinamismo que tiene Tabasco y su pueblo. Así que Irmita, de verdad, que muchas gracias por habernos permitido estar aquí acompañándoles, viendo este esfuerzo. Yo les invito, vengan, hoy es viernes, pero mañana también, mañana sábado, mañana sábado 10, también van a estar abiertos de 8 a 8. De 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Verdad? Aquí les esperamos. ¿Qué más quieres decir? A todos mis amigos de Facebook y de las redes sociales. Así que les esperamos que vengan a comprar con cada compra como agradecimiento a su visita. Les damos la oportunidad de participar en una rifa que se hace el día de hoy, al término del evento, y mañana también al término del evento. Que les esperamos. Que agradecemos al licenciado su visita, su apoyo. Muy bien, pues aquí les esperamos entonces. Apúdense y traigan dinero. Por favor. Bueno, pues. Gracias.